Que Karol G y el cantante de First Show estén teniendo algo cada día es más obvio, es más, y tenemos que decir que supuestamente y alegadamente ya se les ha pillado juntos y tenemos el video. Vamos a verlo todo por partes y todo según el orden, según en el que han ido ocurriendo las cosas. Y empezamos con esto que tenemos por aquí, algo muy curioso y muy llamativo, fíjate. Tenemos aquí un tuit de Karol G que dice así, que lejos estamos para las ganas que te tengo, bebé. Sin lugar a dudas esto ya da mucho que pensar, ¿verdad? Y usuario le comentaron lo siguiente, Karol y Faith son novios, eso está más que confirmado. Eso es para Faith, porque Faith está en conciertos por estos días y él colocó lo mismo en Twitter. Como podemos comprobar todo cuadra y todo parece tener sentido, pero para sumarle más sentido a esto y para que diga Ok Taser, puede que lleves razón, fíjate a esto que estamos viendo en pantalla. Tanto Ferzo como la bichota Karol G publicaron un tuit y ambos dicen lo siguiente, Bebé, tú eres mi sustancia adictiva. Eso es lo que dice Ferzo, ¿verdad? Bebé, tú eres mi sustancia adictiva. Lo he tenido que censurar porque he ponido otra palabrita, todos bien sabemos cuál es. Y Karol G puso también, creo que eres mi sustancia adictiva. Los dos usaron la misma palabra, los dos usaron la misma palabra. Los dos están diciendo en su Twitter personal, pues que Bebé, tú eres mi sustancia adictiva. Oye, creo que estoy adicto, adicta a ti. Sin lugar a dudas, yo creo que aquí ya se acabaron los misterios. Yo creo que es blanco y en botella, como decimos acá. Ah, pero para sumarle más a esto, me enviaron un vídeo. Muchas gracias a todas las personas que me envían cositas por Instagram, ¿verdad? Sobre noticias, sobre sucesos, muy agradecido. Y me enviaron esto que vas a ver, muchísima atención. Sin lugar a dudas, algo ya extremadamente llamativo. Al parecer y supuestamente, Ferzo y Karol G se encuentran en el mismo party, en la misma discoteca. Vamos a verlo de nuevo. Así es, efectivamente. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué tú piensas de todo esto? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte. Más nada, te me cuidas, bendiciones y éxitos. Sábado 9 de abril, desde Plaza México 2 en Hartford, Connecticut, vivirás una noche de historia musical con el dúo romántico. Sábado 9 de abril, en Plaza México 2 en Hartford, Connecticut. Y junto a ellos, los reyes de la bachata urbana. Y junto a ellos, los reyes de la bachata urbana. Tú piensas que no puedo ver tu rock. Extreme. Mira cómo estoy en su... Extreme. Con la música directamente desde New York. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich WhatsApp 978-401-8869 y 401-617-0168.